El Alfa rompe el silencio. Señores, el intérprete de música urbana, nuestro amigo El Alfa, dijo de toda la entrevista que le realizaba en el programa a los Focas Radio Show, donde fue preguntado sobre el movimiento urbano nacional y sobre varios artistas dominicanos. Señores, vamos a atendernos por ahí la entrevista. Vamos a escuchar. Vuelvo y te hablo de Rochi. Palabra bíblica ahí ha tirado el hombre, el Alfa. Se nota que está a otro nivel totalmente. Totalmente está despegado del movimiento de RD. Yo le tenía mucha admiración al Alfa. Ahora lo admiro más. No, claro. Y la verdad porque Rochi... Se vio muy maduro. Para mí, Rochi tiene mucho talento. ¿Tú entiendes? Y tiene suerte. Suerte acompañada de talento. Fíjate. Pero hace música desechable. No, pero fíjate que Rochi tiene muchas líricas, tiene muchas letras. Incluso más que el Alfa. Y que todo el que se da su cantinazo y anda en la calle... Quiere venderlo como si fuera un lujo. No, no. También se identifica con Rochi porque Rochi habla de higuero, de que está pasando trabajo. Claro, del tigre que se enamora. Y eso es lo que está viviendo en este país, ¿tú entiendes? En el bajo mundo. Pero el Alfa hace tiempo que el Alfa despegó. Ya el Alfa llega a Venezuela y tiene que contratar 20 seguridad para ir a caminar en Venezuela, en México, donde quiera. Porque un artista ya internacional. Y mire cómo él le demuestra que no está en él. Dándole su apoyo y deseándole la bendición. Que está para su número, que está para su negocio. ¿A qué le dicen Lambón? No importa. Él está para su pauta que se la ha ganado joseándola. Claro, así mismo es. Y hay que dársela. Claro, mire esa bachata que tiene con Camilo. Yo entiendo que Rochi debería coger toda esa entrevista del Alfa como un consejo. Yo creo que Rochi debe limpiarse. Para superarse. Exacto, limpiarse. Claro, ya sé. Pero mira dónde le está cayendo atrás. A Aracacico, al Alfa. ¿Se entiende? Ya grabó con él. Ya lo estoy viendo en reuniones. Y en par y colándose. Colándose. Y Kiko no se diga porque Kiko está. Ahora que tú mencionas Kiko. Algo que me gustó mucho de la entrevista del Alfa es que él decía. Que tú lo ves que desde que cogen un poquito de fama. Quieren salir a explotar dinero. A salir para la calle y hacer desórdenes. Claro, claro. Él dijo, yo no estoy para eso. Yo estoy para mis números. Y qué bueno. Yo entiendo que deberían cogerlo como consejo. El mismo Rochi. Que a mí me gusta mucho. Cogerle estos consejos del Alfa. Que prácticamente la entrevista la dio. Fue un conversatorio, como decía Santiago Matías. Y fue prácticamente dándole consejo a sus demás compañeros del género urbano. No, es así, es así. Y le deseamos mucho. Él le decía también, ahora que tú mencionas a Kiko. Que para tú tener esa pegada y ese éxito. Debes desprenderte. En el momento de tratar negocios. Debes salirte del personaje. Porque todo no es personaje. Y tú puedes tener tu personaje encima del escenario. Pero cuando se trata de dinero y de negocio. Una vez que gente te vea con un concepto loco. O como que no te vea tu cabeza bien puesta, bien afianzada. Entonces no va a querer negociar contigo. No, no, claro. Así es. Y debieran todos tomar ese ejemplo. Usted tiene que enfocarse. Yo mismo no estoy respondiendo en Instagram. Ya cuando me dicen. El que tiene futuro tiene que cuidarse. Claro, claro. El que tiene futuro tiene que cuidarse. Hubo uno ahí que dijo, ¿qué es esto? 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 Entonces le di para arriba y seguí. ¿Por qué no estamos gente? Hay que llenarse de buena vibra. Son una pampara de las 4 de la tarde. Sí, sí, hombre. En Cibao. Entonces, vamos a pasar.